En plena conmemoración del Día Mundial de la Tierra, en el cual se busca crear conciencia común sobre los problemas de sobrepoblación, producción de contaminación, la conservación de biodiversidad y otras preocupaciones ambientales, Valparaíso recibe la visita del velero científico Tara Ocean, luego de una travesía de dos meses navegando, siendo Francia su punto de partida. Ha sido de su inicio una ventana al Pacífico para el intercambio económico, cultural y científico. Y en este último aspecto que recibimos hoy a la Goleta Tara, que trae un verdadero laboratorio científico a bordo, de manera de poder recoger, explorar y entender cómo la biodiversidad microbiótica ha sido afectada por el cambio climático. Los océanos son parte de nuestro mundo, los océanos son los responsables de gran parte del oxígeno que respiramos, por lo tanto su cuidado es fundamental para nuestras generaciones y las regeneraciones venideras. Este laboratorio flotante nos recuerda la importancia de la investigación asociativa, la importancia de la investigación multidisciplinar, tanto a nivel nacional e internacional, y este es un llamado, toma de conciencia de la relevancia, no tan solo del cuidado de los océanos, sino de la vida que existe en ellos, la biodiversidad microbiótica y macrobiótica, y un llamado como sociedad a poder cuidar este tremendo patrimonio mundial. El laboratorio flotante que investiga el microbioma marino para entender cómo el océano influye en la mitigación del cambio climático, y cómo gracias al plankton, el océano absorbe el 25% del CO2 emitido por los humanos, uno de los principales gases de efecto invernadero. Luego de Valparaíso, la goleta pasará por Iquique, para después seguir su tramo hacia el canal de Panamá, durante los próximos dos años. Tara recorrerá las costas del Atlántico Sur, la Antártida, y así como gran parte de la costa oeste de África, para finalmente retornar a Francia, siendo su punto de partida, y entregar sus resultados que podrían dar nuevas pistas para frenar el cambio climático.